Hola chicas, bienvenidos un día más al canal Yo soy Ana Lucía y ella es Michi y María José Y este es nuestro canal Marana Y para hoy hemos traído un video de favoritos de el mes Que no somos muchos de estos porque la verdad no es que cambiemos de producto cada mes O que compremos muchas cosas Pero esta vez si teníamos bastantes cositas nuevas Así que bueno, les queríamos contar un poquito para que tengan una idea Si en algún momento ustedes están buscando algo parecido O si por ahí quieren comprar algo de las cositas que tenemos Y nada más que decir, vamos a empezar con el video Lo primero que voy a enseñar es mi agenda 2017 Que la compré en Wong La venden en todos los Wongs igual Pero es la de Artesco Y tienen un montón de diseños pero yo compré este Es super linda y tiene lo que me gusta que es un día por hoja Y bueno, solo que no he escrito nada en ella Y ya empezó el año Y yo voy a empezar con algo totalmente diferente a la ching Compré este bloqueador hace poco Que también creo que les conté por Snapchat En verdad estaba buscando un bloqueador porque hace tiempo fui a la dermatóloga Y me había dicho que necesitaba súper urgente comprarme un bloqueador Porque era muy importante para la piel Así que estaba buscando algo que no sea grasoso Porque mi piel de por sí es súper grasosa Entonces necesitaba algo que no te deje esa sensación de cremosidad en la cara Así que bueno, encontré este que es de Eucerin y me va súper bien Es un poquito caro Pero vale la pena porque es muy importante en verdad cuidarnos la piel Y sobre todo esta época de verano que estamos con los rayos de sol súper fuertes Y continuando con las cosas de utensilios de verano básicos para la piel Para mí un básico es esto Porque yo en verdad el sol me cae muy mal Yo nunca me bronceo, nunca me pongo morena como la chi Yo me pongo roja, de roja paso a pelarme y luego a blanca de nuevo Así que ahorita todo costa esta roja Entonces esto me sirve mucho cuando me quemo En verdad es súper efectivo Y lo que yo hago es ponerlo en la refri Cosa que si me quemo está fresquito Y me ayuda un montón Me alivia mucho la sensación de que me quema la piel Y también la rehidrata Y así me siento menos culpable de no haberme echado bloqueador Y ahora voy a ir con dos cositas de maquillaje Una se las enseñé Y creo que se las hemos enseñado varias veces Pero la enseñaré una vez más Que es este Contour de Maybelline Que tiene el iluminador Rubor Que en verdad no lo uso porque no va con mi piel Pero si lo uso como para sombras Y también el bronzer Lo bueno de esto es que también lo puedes utilizar Para hacer iluminación en los ojos Y sombras O sea es súper completo Y en verdad a mi me encanta Y el que yo tengo es el número 20 Hay un tonito más oscuro y uno más claro Este es el de Maybelline Y luego también este labial que me encanta Que es el que estoy usando ahorita No sé que tan bien se vea en la cámara Porque como que la cámara te absorbe un poquito el color Pero bueno Es este aquí De MAC Se lo robamos amigos Y ya no se lo hemos devuelto Ya se rindió Sí, ya no nos lo ha pedido Es el matte weird Creo que ese es el color weird Igual le vamos a dejar el nombre en la cajita de información Y en verdad el color me encanta Porque es como medio No es nude Pero es un tono así medio oscurito Que no resalta mucho Es medio marrón claro También uno de mis favoritos Es este rubor de Maybelline O Maybelline No sé cómo se queda Que es medio Que es medio bronceado La verdad es que me gusta mucho Sobre todo en esta época de verano Porque yo soy súper blanca Y a veces echarme el rubor así rosadísimo No me queda muy bien Prefiero echarme algo que me haga ver un poco más bronceadita Se llama Dolce Sand Y en cuanto a las cosas para aplicar el maquillaje Ya les había enseñado estas dos brochitas de Revlon Que me encantan y me están funcionando súper bien Y esta esponjita de Maybelline Que también es súper buena Me la compré en Estados Unidos No sé si aún Si ya esté aquí Pero es súper buena Y ahora les voy a hablar de dos accesorios Que me han encantado Este bolsito que ya se los mostré En el haul de Navidad Que me lo regaló mi mamá Y en verdad me ha funcionado súper bien Por el color que es súper neutro Y combina con todo Así que No sé por ahí si en algún momento están pensando En comprarse un bolso Creo que la mejor opción Es comprar uno de este tono Que es como medio camel Para que así puedan combinarlo con todo Y también Tengo un bolsito que en verdad No lo he usado aún Pero me encanta Y no lo he usado Porque no he tenido la oportunidad Pero es este bolsito que me lo regaló La Bré Les voy a dejar una foto de la Bré por acá Para que la conozcan La Bré es mi mejor amiga Y bueno ahorita no está acá Está viviendo súper lejos En Dubái Pero bueno pronto va a venir Así que ojalá algún día lo puedan conocer Igual les dejo su foto Y bueno me mandó este bolso Porque se fue de viaje con su mami Cuando su mamá fue a visitarla Se fueron a la India Y bueno me mandó este bolso súper lindo Que en verdad me encanta Porque es muy colorido Y hablando de ropa Mis favoritos definitivamente Para este verano Son estos tops Que sí se los había enseñado Son estos de Sara Que ahorita están en descuento Y si ya no los tienen Tienen unos muy parecidos En color plomo y rosado Y están creo que 15 soles O 10 soles Y son estos de aquí Que tengo en amarillo Tengo en 13 Tengo en blanco Gracias tía Y son perfectas Porque entran muchas personas Y no quema con el sol Porque sí te pasa Que a veces pones toalla Y ya queima el sol Y con techas te quemas Ahora vamos a entrar A la zona de perfumes Y les quería mostrar Uno que me regalaron En mi cumpleaños Me lo regaló el novio En mi mamá Que se llama Bruno No sé si verán nuestros videos Pero Hola Bruno Y bueno Este Es este perfume de Sara Que tiene un aroma así Mego frutado Creo que huele Algo así como Durazno Y en verdad Lo uso todos los días Así que debe ser Mi favorito de todos Por este tiempo Y ahora ya Para terminar con mi parte Tengo dos cositas más Que les quería enseñar Una es este pantalón Que nos lo mandaron Por internet De la página Shane Es talla S Por si alguna Quiere pedir la misma talla A mi me quedó Súper bien A ti Shane Nos quedó Súper bien A las dos Me encanta ¿Por qué? Porque tiene estos rotos En verdad Nosotros no teníamos Ningún pantalón Con tanta Rotura Así que bueno Este me encantó Por eso Pensé que sí Iba a ver Tal vez como Que demasiado Roto Pero no Pues sí Entonces es súper lindo Va súper a la cintura Es medio boyfriend Así que no queda Muy ceñido al cuerpo Y tiene mucho estilo Y la otra parte Tiene una súper historia Creo que les habíamos comentado O bueno En el video que hicimos Sobre nuestro cumpleaños Les conté que estaba buscando Una ropa de baño Y les dejé una fotito por ahí La busqué en muchos lugares En verdad Estaba buscando algo Y hay que ser sinceras Ahora las ropas de baño Están un poco Costosas Pero Es que ahora hay cosas Demasiado lindas Y creo que te cuesta mucho El diseño Y te cuesta mucho La licra que están utilizando También Y el trabajo que implica Porque tiene aplicaciones Algunas a mano Y todo eso Entonces Vale la pena Y a veces uno tiene que hacer Un poquito más En cosas que valen la pena Busquemos tus marcas Les voy a dejar algunos links En la cajita de información Por si ustedes también están En busca de un traje de baño Llegué a la tienda Vernácula Nunca había ido Me encantó Tiene cosas súper bonitas También les voy a dejar el link En la cajita de información Por si quieren Ver qué cositas tienen Así que bueno Al final Elegí esta de acá Que en verdad Estoy súper enamorada Y me gusta tanto Que hasta a veces Me da pena usarla Es de la marca Ángel de la Guarda La compré En talla M Y la última cosa favorita Que tengo Es No sé si les conté Que ahora yo estoy Así como Amante de estar sin sostén Es que también No tengo muchas bubias Entonces no No hay diferencia Entre estar con sostén Y estar sin sostén Y bueno Como saben A veces cuando uno No usa sostén Pues se escapan Las señoritas Se notan un poco Entonces Eso sí No es muy chévere Y encontré Esto Que me encantó En verdad La Chi lo encontró primero Y luego yo me copié Y fui a comprar Pero ha sido Mi favorito De todos los tiempos De los favoritos Porque yo Odio los sostén Odio estar Sentirme apretada Lo odio Lo odio Y esto me ha servido Muchísimo Lo usé con mi vestido Año nuevo Que era así todo abierto Con las blusas Que son espalda calata Y es muy cómodo Porque solo te cubre Así Donde te tiene que cubrir Y son muy económicos En verdad Estaban 18 soles Pero yo le dije A la señor Seño Si me lo vende A 15 ahorita Me lo llevo Y me lo bajo a 15 Así que Los encontré En el Ovalo Y de Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y que por ahí Algunas cosas Les hayan parecido interesantes Y quieren ir a buscarlas Yo no sé Y les estamos dejando En la cajita de información Los links O los nombres De las marcas De las prendas Que hemos hablado Para que así puedan Buscarlas En caso les guste Y Cuéntenos ustedes También en los comentarios Cuáles son sus favoritos De este mes O las cosas que están usando Últimamente Pero así podemos Intercambiar ideas Entre chis Y pasarnos por ahí Tips Y cositas lindas Y que nosotros También tengamos De repente Conozcamos productos nuevos Y cosas así Así que por favor No se olviden De comentarnos eso Dejarnos un like Si les gustó el video De suscribirse Y de darle click A la campanita Para que les lleguen Notificaciones Siempre Muchas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Gracias!